¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo su combatez gracias a nuestro amigo John Kelly que ha llegado a rango leyenda utilizando este señor equipazo conformado por Lantrur de Elite Chispa Surrayo, de cambio seguro tiene a Gudra, Drago Aliento, Aqua Cola, Puño Trueno y de cerrador tiene al poderoso Goose Lord, el devorador de mundos, cola dragón, garra dragón, triturar Ojito que nos comenta que hizo una racha de 22 victorias consecutivas y es una tremenda barbaridad para llegar a rango leyenda con 22 victorias consecutivas es un señor equipazo yo lo estoy probando actualmente, es una brutalidad de verdad más cuando comienzas con un buen lead, no hay manera de que el oponente pueda pues hacer algo para poder remontar esa partida mira, cola dragón, garra dragón, era un Umbreon, un pequeño Umbreon recuerden que tanto juego sucio como alarido resistido, última basa pues al final llega a ser el daño neutral que necesite el oponente para poder debilitarnos o bueno, intentar debilitarnos y si, lo logra, lo bueno de todo esto es que tenemos al antro con mucha energía ¿cuál es lo malo buencito? que tenía un Wigglytuff y ya recuperó la ventaja del cambio pero ¿qué va a pasar aquí? el oponente va a regresar con su Wigglytuff por la única razón de que no tiene una respuesta clara para el antro, ya que tiene una combinación de tipos muy pero muy espectacular ahora, tremendo surf, va a dejarlo pasar y ya sabemos que podemos ganar este match a full surf un poquito de la gente, es que hay partidas que se quedan tan al límite que con uno de vida puedes llegar a ganar y si el acte perjudica con ese uno de vida pierdes toda pero toda la partida ahora, mira, tremendo surf, el oponente va a tener sí o sí que escudar no lo escuda, eso es muy pero muy bueno nosotros por supuesto vamos a escudar y hacerle creer al oponente de que no tenemos nada, que no tenemos nada, una respuesta clara para ese Pokémon y lo terminamos por farmear ahora, veamos qué es lo que tiene el oponente atrás tenía un Feraligator, lanzamos tremendo rayo esto es daño súper eficaz y luego cambiamos al poderoso Gudra que con un rayo hielo no creo que nos haya, bueno, nos va a debilitar ya que Gudra es de esos Pokés sumamente tanques demasiado tanques diría yo es de esos Pokés que dices, wow, cuánto aguántatela, como doblada eso no, bueno, comenzamos un lead desfavorable, claro, por eso cambiamos de inmediato a nuestro Gudra, que quieran o no, Gudra aprende aquacola y tiene el daño, agua que necesitas para poder quitarle la mitad de la vida a un Cloth Sire ojito gente, que ni con Surf, ni con Surf haces todo eso tremendo daño, la mitad de la vida con Surf no lo haces, eh así que, ojito, Gudra va a ser el prota del video por supuesto que va a tener una mejora brutal, brutal la temporada que viene, como va a bajar tanto el tema de Lanturn no tanto, hay que ser sinceros, no tanto pero va a subir muchísimos ciertos Pokémon que si no sabes que Pokémon van a subir así todo brutal y no has visto los cambios que hay en esta temporada te invito a ver estos dos videos que por aquí lo voy a estar dejando y si no lo dejo, pues búscalo porque está ahí como super potenciado ahí esos Pokémon son realmente buenos mira, comenzamos un lead bueno yo me voy a quedar porque sé que tiene Altaria y sé que también tenemos un lead bueno así que vamos a lanzar tremendo rayo esto es daño neutral y luego cambiamos al poderoso Gudra porque vamos a escudar aquí no tenemos ningún problema por aquí es escudar y ojuencito si tiene un tipo agua, como a su Frutamarril ¿qué es lo que vas a hacer? saco a Gudra y genero mucha energía si, gasto un escudo es lo que todo mundo dice oh, ya gastaste un escudo pero necesitas conectar esos Puño Trueno y el oponente si se confía lanzas más y más Puño Trueno ojito que estás nerfeado por el tema del Fuerza Lunar pero el daño sigue siendo tipo eléctrico y es super eficaz es una tremenda barbaridad ya está a la mitad de la vida y conectamos otro Puño Trueno no puedo creerlo gente realmente no puedo creer tanto daño que puede hacer el poderoso Gudra es una locura vas a dejar pasar el oponente no puede tener el back to back de ataques cargados así que sacas a tu Lanthorn claro y lo terminas por basiquear esto probablemente puedas escudarlo o dejarlo pasar pero es mejor es recomendable tener el escudito para el poderoso Guzlor y aquí obviamente con un Sur vas a pegar bastante esto es daño pues neutral super eficaz que estoy hablando neutral super eficaz vas a dejar pasar esto porque probablemente te quiera baitear pero tú lo que tienes es a Guzlor y claro con esos cola dragón como pegan encima puedes lanzarle garra dragón de inmediato si el oponente lo deja pasar lo terminas por basiquear que es lo importante claro que sí y recuerda que atrás tiene un Azumarill y tú tienes que escudar aquí porque ese Azumarill no tiene energía excavar y básico tras básico tras básico que sí que te va a lanzar un golpe aéreo que te lance el golpe aéreo de todas maneras ibas a escudar uno de los dos ataques y en este caso es ver quien llega más rápido al tema de garra dragón primer garra dragón esto es daño resistido segundo garra dragón que vamos a lanzar y ganamos la partida locurón de equipo gente un 22 ojo el tema del 22-13 el 22-3 que faltaba en el canal vamos talonflay ojo cuando comienzan con talonflay este equipo brilla a más no poder mira aquí te sacan a Ligitun que la temporada que viene no va a estar Ligitun o sea si va a estar pero pocos lo van a usar porque mejor es su evolución Ligui Ligui desenrollar golpe cuerpo que también es Legacy bola sombra muchos se preguntan oh buencito si evoluciono a mi Ligitun que es Legacy ojo que es Legacy con golpe cuerpo también Ligitun va a aprender el golpe cuerpo no lo que tienes que hacer fijo fijo es pues meterle otra MT Elite y realmente vale la pena si recuerden esto les voy a dar un consejo porque porque ya todo mundo tiene que saber esto si ustedes están pensando y lo dudan mucho y se esperan una temporada para subirse a su Ligui Ligui en Liga Super o Ultra yo les recomiendo gente sinceramente que que lo hagan que lo hagan cada temporada te dan una MT Elite y tú tienes que invertirle porque vas a sacar mucho provecho de ello las personas que dicen oh no voy a esperar una temporada a ver si realmente es tan bueno y la siguiente temporada lo usas la MT Elite y a la siguiente lo nerfean has perdido una temporada completa sin usar tremenda bestia y eso te puede costar un leyenda ahora mira los Drago Aliento pegan bastante y lo que más está pegando ahorita es los Drago Aliento más el Puño Trueno voy a dejar pasar todo por supuesto no hay que ser locos sabemos que podemos destrozarlo a full Puño Trueno tenemos un Lantro detrás con Chispa el Lantro del oponente tiene Surf vamos a lanzar primer Puño Trueno damos un básico extra otro Puño Trueno para Talonflay y GG no hay nada que hacer aquí Lantro lo iba a farmear Talonflay está prácticamente muerto y aquí sin duda alguna yo quería ganar sin usar escuditos pero tenemos que usarlo gente tenemos que usarlo sabemos que esto no es normal rayo escudamos y terminamos por hacerlo a básicos vamos gente a básicos siguiente combate gente siguiente combate hermanitos Lantro contra Lantro lo bueno de los Lantro que están usando pistola agua es lo bueno es lo único bueno rescatable que yo veo es lo único bueno rescatable ahora esto es golpe cuerpo nosotros obviamente vamos a aprovechar el tema de Chispa que es mejor daño más energía por supuesto que el mismo pistola agua así que hay que aprovechar esas situaciones ojito con el tema de Goose Lord que puede hacer mucho daño si a los Lickitung triturar pero en este caso no vamos a recuperar la ventaja del cambio es porque no podemos recuperarlo ojito mira me va a lanzar golpe cuerpo yo lanzo garra dragón no no a básicos claro si podíamos recuperar me equivoqué me equivoqué gente si podíamos pero es que claro sabiendo que tiene Wiggletooth de Elite no podemos gente no podemos perderlo necesitamos encerrarlo si o si con Lantur vamos a lanzar full surf que si o si tiene que escudar al menos uno porque a ver tenemos casi tres primer surf segundo surf lo voy a dejar pasar esto gente no hay ningún problema no hay ningún problema vamos surf y van básicos 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 escudamos esto posible rapidez o boss cautivadora no hay ningún problema rapidez ojito con el rapidez que es más rápido valga la redundancia ahora tremendo surf esto es daño neutral que lo iba a debilitar y claro en el momento que tú vas a llegar al surf puedes sacar a tu Gudra sabiendo que Gudra puede destrozar al propio Lantur GG es que no hay manera gente no hay manera de que el oponente pueda ganar esto ya encerramos a Lantur con nuestro Gudra encima el tema de Gudra es que es muy tanque claro los pistolas de agua ejercen mucha presión pero Gudra los Drago Aliento también mira puño trueno y lanzas otro puño trueno lo que el oponente pues puño trueno lo debilitamos y me dio dos básicos esto es lo que me preocupaba gente los dos básicos que me había dado pero bueno todavía tenemos el tremendo surf que seguía daño neutral un daño potentísimo para poder ganar esta partidita siguiente combate estamos hablando de Lantur contra Feraligator por fin esto es buen lead gente esto es buen lead el oponente lo sabe y miren esto tu Owencito que vas a hacer yo por supuesto voy a dejar pasar el primer tajo que sabemos que que podemos hacerle mucho daño si es que conectamos el rayo pero el oponente también sabe eso así que voy a lanzar tremendo surf esto es daño pues neutral lo deja pasar y doy un básico extra me va a lanzar otro tajo y aquí es donde tu dices a ver tiene tajo bola sombra voy a generar energía surf lo debilitamos si es que escuda y si es que el oponente escuda cambiamos a good lord o huesito estas loco no no estoy loco perrillos veamos que es lo que va a hacer el oponente puede salir con Feraligator a generar energía pero salio con Ligidun yo salgo con Gudra porque tengo dos opciones el oponente cambia su Feraligator y yo le conecto full puño trueno o el oponente se queda y al final queda Ligidun con digo Ligidun contra mi Gudra y tenemos un Feraligator con Garro Humbría contra mi Guzlor que resiste el Garro Humbría y un rayo hielo no nos va a debilitar así que vamos a poder dejar absolutamente todos los ataques cargados aquí y conectamos ojo me cambio a Feraligator yo saco al Antor para generar mucha mucha energía e intentar debilitarlo con básicos es lo que estaba pensando digo cola dragón cola dragón doble escudas perrillo tienes que doble escudar porque esto es el objetivo de todo hidrocañón mira si no lo lleva si no lo está llevando ojo si no lo está llevando con el tema de rayo hielo y lo lleva con triturar está más que ganada esta partida está más que ganada ya lanzó doble hidrocañón no tiene energía cinco básicos para otro hidrocañón garra dragón la escuda un básico dos básicos tres básicos tenía otro hidrocañón ya ojito ese es hidrocañón no puede ser gente claro y tú vas a tanquearte muy pero muy bien el tema lo vas a tanquear muy bien el tema de de pues golpe cuerpo porque los lengüetazos son resistidos y no solamente eso le bajas la defensa el oponente se desespera la espera me desespera corazón de seda lanzas tremendo golpe cuerpo das un básico dos básicos golpe cuerpo daño neutral pero ya con la defensa bajada es muchísimo más que suficiente para poder ganar esta partidita 10 de 10 ahora siguiente combate lantor contra talonflay último combate también gente comenzamos un buen lead como les dije es imposible que el oponente pueda ganar cuando ya sabemos que pues lantor es un counter directo de talonflay vamos a lanzar ojo lanzamos tremendo surf el oponente claramente lo va a oh lo deja pasar y cambia a gustlord yo se que va a ser rayo hielo pero un rayo hielo no nos debilita y ya encerramos nuevamente al talonflay contra claro que si el talonflay contra el antor pudimos lanzar garra dragón si pero pensábamos que podíamos llegar también a un no se a un triturar que es mas daño ahora surf lo escuda basico tras basico y aqui tu puedes dejarlo pasar lo normal es que lo lleven con vuelo y nitrocarga actualmente asi que vuelo te la pela realmente das full full basico aqui si escudas claro esta tienes a un gudra puede hacer mucho daño todavia asi que eso es lo bueno eso es lo bueno planta contra dragón y ganamos la partida es que mira lanzas aqui aquacola a pesar de que es resistido el daño que estas ejerciendo es la presion no es realmente todo lo que puedes quitarle sino es la presion de que no va a escudar porque el oponente sabe claro que si que tienes aquacola y no lo va a escudar y si lo escuda es ya por desesperacion mira aquacola veamos lo deja pasar es que quien en su sano juicio gente escudaria un aquacola siendo un tipo blanda y encima de un pokemon que no es atacante como budra bueno y bueno preciosos si les gusto los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un monton y espero verlos en el siguiente video un besito en el anuncio para todos me ponen en un doble tiempo y empezó mi parrafada para demostrar les doy una rima de la nada el estilo como el pico se conecta de una guapa muy perfecta la verdad que sigo en la cuento dejada el estilo condimenta la verdad y el estilo va perfecto para mis dos camaradas venido todo en el minuto recetación que ha pasado mi bro se te acabó la preparada el estilo va a ser bueno que quiero contar sobre estos tiempos si le vas a argumentar